En Arroyito 2 que necesitan volver al triunfo, Central 3 sin victoria, Platense 4 sin ganar. Lindo, saludo entre viejos conocidos, claro, Russo y Palermo. Púmbate, golpe de Suso Abelis cuando apenas iban 3 minutos. Y a los 5, patada abajo también de Suso Abelis. Quedan cara a cara, arrancó picante la historia entre estos dos. ¿Qué pasa viejo? Le dice de todo el 9 Canalla. Los defensores rivales te buscaron bastante los de Platense. Como le dije recién, la verdad que no sé qué problema tenía el chabón, pero apenas empezó, vino, me bardeaba, me decía que me iba a buscar, que no le importaba que juegue un mundial, que sé yo, pero bueno. Si tendrá algún problema, la verdad que no sé, pero lo saludé todo bien a lo último y son cosas que no hay que meterse en eso. Y a los 9 mismos protagonistas, Suso, ahí se la deja corta a Abelis. Como un rayo, roba la pelota, toca, final dice Spinoza. Sí, se lo llevó completamente puesto el arquero. Ante ese pase corto de Suso, Malcorra se hace cargo, gol. A los 11 gana el Canalla y festejito del 10 de central, tingui, 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 con las manitos arriba para los hijos. Para ellos que, bueno, me dijeron que lo haga y así que se lo hice para ellos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Algunos que hacen así, no sé, donde lo sacan de la play, no sé dónde lo sacan. Cualquier festejo viene y me dice, hacerme, te la nada, a veces te piden cada cosa, le digo, no, vamos a ser uno más tranquilo. Tranquilos como Ruso, que no festejó mucho el gol, Malcorra aseguró, pateó al medio. Yo nunca soy de patear al medio y bueno, dije, voy a patear, ahí lo pensé en el momento, así que, bueno, por suerte entró y abrió el partido. Buen torneo de Nacho, que no será Ruben, pero... ¿Tendrá algún otro más lindo que Marco Ruben en central? A mi mamá le gusta Malcorra. Hacemos un gol, papá, hoy te beso, los botines rosa, mi amor. ¿Qué te gusta de Malcorra? El corte, es la onda, es el muñequito de la suerte. Y antes de los 20 va a golpear de nuevo la academia lateral de Cortés, Kevin Ortiz que la hace bien, Campas limpia uno, levanta la cabeza, ¡ah! Tremendo latigazo del colombiano, golón de Hamilton Campas, que apuntó y la clavó, señores, 2 a 0 arriba central, ahora sí, grita Ruso, puños arriba y bailecito para el cafetero. ¿Metiste un bailecito? Sí, claro, hoy me comprometí y nada, lo sacamos adelante. ¿Qué bailecito metiste? El pasito del DJ. Vamos a celebrar con el DJ, celebrar con el DJ. No importa que la gente te pille, cada vez que yo hago un gol la gente me lo pide. ¿Cómo? Que te tire el paso del DJ. ¿El bailecito? Tú, aquí. Belis imparable, pelegrino, hasta de cabeza se tiraba para pararlo al 9 de central, que en el complemento va a seguir siendo protagonista. Claro, los de Ruso jugando de contra. Pase de Malcorra, pum, bate Pelegrino con todo ante Belis. Y después le dice de todo, lo seguían prepoteando al goleador Canalla. Para Spinoza fue todo pelota, sí, eso dice, pero Ruso se empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque había molestias en Belis, que deja la cancha en el carrito, pero va a volver a ingresar para liquidar la historia. Pase de Giacone. Definición exquisita del 9 de Rosario Central. Muestra la camiseta Canalla, habilitado, gran control y hunde el pie abajo de la bocha para poner el tercero. ¿Te tiene que agradecer el pase que le diste? Porque si no, algo tiene que pagarse. No, no, nada que agradecer, que lo disfrute y que vaya con la flechita para arriba, como está acá, para el Mundial, que lo necesitamos. La ucha me dio un pase muy lindo y bueno, me quedó ahí adelante, el control fue bueno también. Y bueno, ahí es un segundo y se me cruzó por la cabeza picarla, así que gracias a Dios salió de la mejor manera. Con la flechita para arriba hay difícil que erre y hoy lo demostró que se la picó, mucha frialdad. La gente de Central, enamorada del goleador, le escucha en Corea su nombre. Gran presente de Alejo Vélez. Estoy muy agradecido con la gente porque es lindo tener a la gente de tu lado, entrar a la cancha, que griten tu nombre. La verdad que hoy fue el día que más lo sentí y me emociona mucho. Amor por el 9 y no tanto por el árbitro, Central venía, tiki, 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 se mete Espinosa en el medio, corta el ataque y... ¡Epa! ¡Qué boquita, amigo! Se ríe Espinosa y debuta Tomás O'Connor, categoría 2004, primer partido en el Canalla, que seguía yendo a buscar el cuarto, bomba de Alan Rodríguez, tapa Macaño al córner, a 3 del final. Señores, deja la cancha Alejo Vélez, se va a disputar el Mundial Juvenil Sub-20. Saludo con la gente y también con el Titán. Cuando quedé ahí resentido en una de las jugadas que me sacó el carrito, lo tenía al lado y me decía que tranquilo, que si me molestaba que salga, que me cuide. Y bueno, cuando salí, lo quería saludar, obvio, y le agradecí por eso. Platense sin reacción, más chances para la academia. Pase para Hamilton Campas, el colombiano mano a mano. Tapa Macaño una vez más. Y ahora sí, a los 92 minutos, pase para Luciano Ferreira, que había ingresado. Centro para Cambia, que también había ingresado. La baja de cabeza, Tomás O'Connor. No la pueden sacar, señores. Debut con gol para el pibe, el número 30. Cuarto de central. Y la emoción del juvenil. Beso a la camiseta. El saludo de todos. Pero, claro, esta posición finita de Ferreira, había que revisarla. Después, Cambia la bajaba. Tomás O'Connor la metía. Y así se vive el bautismo en la red, en la generación del VAR. O'Connor, mira al árbitro. No, por favor, cóbramelo. Mirada al suelo. Está nervioso. Manos en la cabeza. Se quiere morir. Están revisando. Se acerca. No quiere saber nada. Todavía no llegó la respuesta. ¿Cómo sufre? Por favor, Francis, que lo saca. Pero Espinosa dice gol. Y final del partido, señores. Ahora sí, descarga para Tomi O'Connor. Gol de él. Goleada del canalla. Festeja a la gente porque el equipo de Russo volvió al triunfo. No pierde desde agosto en Arroyito. Y sigue bien arriba en la tabla. Se quería morir. Vos sabés que a mí me pasó con Colón. Que yo hago mi primer gol acá. Que lo había hecho con la mano. El árbitro lo había cobrado todo. Y yo ya estaba ahí medio llorando. Y me lo anularon. Y la verdad que ahí del banco hacíamos fuerza para que no lo anulen. Porque es algo muy lindo hacer el primer gol. Así que lo tiene muy bien merecido. Hay realito para Paso a Paso. Para las redes. Así lo sorteamos con la gente. Ah, buenísimo. ¿Queda pendiente la camiseta para vos? Sí, más vale. La de Paso a Paso que ven. ¿Eso la querés? Sí, sí o sí, más vale. ¿Te decís a mi muchacho? No, cuando vuelvan para Rosario que me traiga esa sí o sí. Miro Paso a Paso que tengo uso de razón. Así que tener una remera de San Casas sería algo hermoso. Bueno, ya llega la camiseta de Giacone. Seguramente será una de las pedidas de las reclamadas. Un Rosario Central que sigue avanzando. Sigue subiendo en la tabla 26 puntos. Ya tiene el Canalla de muy buena temporada. Ahora con muy buenos niveles individuales y de equipo, por supuesto. Y lamentablemente para Platense, para Palermo, las cosas no mejoran. Sigue cayendo en la tabla. Y lamentablemente cada vez más cuestionado el técnico de Calamar. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y activa la campanita para enterarte de los últimos videos. Si te gusta el video, dejándome un me gusta. Gracias.